Vena, 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 vena Ranked, papi, vake, vake Aquí Se tiró, espera, es que hay uno, cabrón. Se tiró, espera, es que hay uno, cabrón. Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró. Se tiró, se tiró, se tiró. 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 Cuidado, se tiró, no te subas al último porque te van a dar un sniper. Yo no tengo sniper. Bueno, diablo cristo, ¿qué fue eso? Abusador. Abusador. Esto es de nosotros, muchachones. Sí. Esto es un rico. Que me consigan un rico. Si consigan un rico, que me avisen. Se metieron para dentro de la casa. Ven acá, ven acá. Estoy mirando, estoy mirando. Bueno, fue un placer, muchachones. Igual, bro. Yo dije, tú te tiraste, pues yo me voy a tirar también, cabrón. Esa gente tiene que estar encabronado, ¿viste? Esa gente votó el control con controla, computadora, el monitor. Adiós. 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 Adiós.